Coincido con Andrés en el tema de que ha crecido la pobreza. Nuevo León es el único estado del país que ha bajado la pobreza. ¿Y saben por qué? Porque quitamos el asistencialismo. Lo que promete Andrés Manuel, Anaya y Mid es regalar el dinero de los que trabajamos. ¿Y creen que con eso van a resolver el problema? En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista y hemos bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema. Seremos el único estado del país que levantaremos bandera blanca en ese tema.